Hola, ¿qué pasa chicos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Metal Gear Solid 3 Estamos en el capítulo 11 y nos quedamos pues aquí en la colina esta Justamente antes de entrar en la base tenemos que entrar por un túnel subterráneo Que creo que está un poquito más abajo que la puerta esta Necesitábamos una llave para entrar, nos la ha dado Eva Y espero poder encontrar pues el pasadizo subterráneo Creo que sé dónde está, pero a lo mejor no es ahí Y imagínate que voy y no hay nada Esto que es, a ver, esto es una tarántula de las que cogí en el laboratorio también, ¿no? Comida llena Me voy a malgastar una comida para poder coger eso A ver qué es esto Vale, francotirador ¡Mira! Mosin Magan, tengo que coger y probar el francotirador que nos ha dado de hen Hace muchísimo ruido ¡Eh! Una rana Y al final no di a la otra que estaba allí Vale, no estamos aquí para pasarnos las... para conseguir las ranas He visto un escorpión ahí y pensaba que era algo raro No estamos pasándonos el fuego para darle a las ranas Pero luego si queréis hago un vídeo explicando dónde está cada una Y... y cómo podéis conseguirlo Vale, digo algo ¡Hostia! Corre, corre, Dami Ese tío que hace ahí Voy a... dormirlo Vale Ese tiene lanzallamas, ¿eh? Ese me quema Hay que tener un cuidado Están todos aquí porque saben que voy al pasadizo, tío No sé cuántos hay, ¿eh? Pero hay bastantes Hay otro con lanzallamas Eh... Atajo por ahí arriba Es que me van a ver cómo ataje Vale, por aquí no hay nadie Y aquí está el menda este ¿Qué me va a ver? Vale, ya no me ve Ahí hay otro ¡No! ¡No llames! Ya ha llamado, tío Vamos ¿Por aquí es? ¿No? Vale, pues no sé, ¿eh? ¡No! Unidades, unidades de refuerzo y vienen... Y vienen... Un ejército ¡Ah! ¡Corre! 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 La que me ha faltado Lo que me ha faltado para poder iniciar ahí una guerra Que venía del helicóptero luego y todo Menos mal, chaval Menos mal Vale, me voy a quitar el uniforme de musgo este Voy a ponerme, pues... ¿El negro? Voy a ponerme el negro, pero sin... Sin camuflaje en la cara, ¿vale? Voy a dejarme la cara limpita Eso es ¡Mira qué guapo! ¡Mira qué guapo! Hay que bajar todo esto Para llegar a la base esa Para que hay algo Nada, tengo todo lleno Tengo todo lleno No me falta munición para nada De esto sí que me... De esto sí que me falta Y ahí hay algo, yo creo, ¿eh? Vale ¿Qué hay aquí? ¡Pila! ¿Veis? Había algo ahí detrás de los barriles Vale, malditos... Malditos murciélagos, de verdad Vale Creo que hay vos Si no recuerdo mal Creo que hay vos ahora, ¿eh? No recuerdo mal No recuerdo mal ¿Un astronauta? I am the fury, the flames of my rage will incinerate you, I came back from space, as I returned, I had one vision, the world set ablaze, and do you know what I saw there? ¿Qué pesadito está con las llamas, eh? ¿Qué pesadito está con las llamas? ¿Ya? Vaya introducción Vaya introducción de mierda Me han dicho que viene del espacio, el menda, ¿sabes? ¿Qué flipao? Vale, supuestamente no sé dónde está, pero está ahí, ¿no? ¿O dónde está? ¿Pero cómo? ¿Qué me estás contando? ¿Cómo me ha quemado? Vale, pero está ahí, mírale, ¿no le veis? Ahí al final del todo Ya me ha quemado, ya se ha quedado a gusto, eh Ya se ha quedado a gusto Ala, un guento y venda Ala, muy bien Ala Qué bien, me ha quemado, eh Qué, 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 qué mayor Yo sí veo bien A lo mejor el que no ve Bien eres tú Pedazo de inútil ¿Dónde estás? A ver, a ver, aquí, aquí, aquí viene ¡No! ¿Pero cómo me ha echado fuego? ¿Pero cómo? Pero si estaba a tomar vientos de ahí Hay una rana ahí, eh Ah, no, vale, son setas Mírale, mírale cómo corre ¡Ah! Viene por mí Corre Corre Vale ¿Y si me pongo la normal? Tardo demasiado, eh Eh, hola ¿Cuánto fuego está echando? Mírale, mírale, mírale Toma No le quito nada, eh No le quito nada de nada Cuando le disparo con la Con la Cosa esta ¿Dónde está? ¡Hostia! Me va a matar, eh El pro vida El pro vida ¿Dónde está? Joder, tío Esto no lo tengo que usar nunca Lo tengo que usar ahora Con el de fibra y este de los huevos ¡Hola! ¿Pero qué es esto? No me deja hacer nada Vaya ¡Oh! Vaya tío más pesado, eh ¿Dónde está? ¿Hola? Vale, está ahí No me voy a poder cargar al final, eh Estoy jodidísimo Mira mi vida Voy a morir Rana Arbolígola Vas a salvar la vida, rana Y encima estás mala Estás mala Asquerosa, rana Vale La cobra ta y voy a tomarme Porque los demás son todos raciones Y sopas Y calorites Estaba malísima La ración está mala Voy a quedarme un ratito aquí A ver si me recupero Y no tengo que usar el pro vida Vale ¡Párale! ¡Caguen! Vale, ahora, 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 ahora ¡No! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Vale, 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 vale ¿Dónde está? Me vuelve loco el Menda este, eh En el oscuro Es que no veo nada Vale ¡Vale! ¡Mírale, mírale! ¡Vení! ¡Uh! ¡Madre! ¡Corre, corre, 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 corre! Vale, tío, es que no puedo pasar por ningún lado Porque está todo lleno de llamas ¡Joder! Que que no sé dónde está Ni, no sé ni dónde estoy yo Me he tirado por él Ahí a, como, como con The Hemp Pues me he tirado por él Pero es que es imposible ¡Oye! ¡Oye! Me está cansando el Menda, eh Es jodido En la cara, en la cara ¡Uh! No me ha dado Pero yo tampoco a él Ahora sí Ahora sí Vale, y estas cosas A mí, las dos ¡No! Comida llena La rana arborícola Cómete la rana La rana arborícola Muérete Y la cobra Tai también Que así recargo la pila La pila Vale, tengo que tirar las relaciones Las raciones son caca pura Raciones fuera Ahí está Y así cojo de estas cosas Muy bien ¿Dónde está el Menda? El Menda Lerenda Se me hubiera hecho el lío, ¿no? Se habría ido por el mismo pasillo Pero por detrás A ver, ¿se cambia? Se cambia, se cambia, se cambia ¿Te estás tardando mucho? ¡No! ¡No! Vale, creo que ¿Se ha dado cuenta de que estoy aquí o qué? Vale Me tiene que dar estornudo ahora ¡Mírale, mírale, mírale! ¡Ahora! ¡Toma! ¡Toma! ¡Eh, se me la gasta el juego, eh! El Menda está haciendo que arda todo Mírale, mírale Ahí está Vale, es que antes estaba muy rabioso, tío Yo me esperaba algo así, normal He calmado el Menda Yo le puedo dar, tal cual Pero es que Antes estaba que no veas O sea, es que no me dejaba respirar Estaba puesto en modo profesional Yo creo sin querer ¡No! ¡Corre! ¡Te va a quemar! ¡Te va a quemar! Vale Se ha puesto ahí ¡Corre! Vale, vale No sabe dónde estoy No sabe dónde estoy ¿Dónde está? Vale, mírale, mírale, mírale Está echando fuego ahí a Tutiplen ¡Que me caigo! ¡Teddy! ¡Vamos! ¿Vienes por aquí? ¡No! ¿Qué me da? ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! Vale, ¿dónde está? Vale ¿Dónde está? ¿What? ¿Y el Menda? Me vuelvo loco, te lo juro Cuando empiece a volar Vale No, no, no vengas ¡No! ¡Vale, vale, 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 vale ¿Le he dado? ¡Le he dado, creo! ¡Qué pesado eres! ¿Por qué no paras ya? ¿Dónde está? ¿Lo habéis visto? Se le tira toda la pinza a este hombre ¡No, no te quemes! ¡Toma! ¡Por tonto! ¡Corre, corre, 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 corre! ¿Vale? Voy a disparar eso, eh Así puedo, así puedo cambiar de pasillo A ver Ya está a punto, eh Está a puntito, chicos Vale, ya viene, viene por ahí, viene por ahí ¡Viene por ahí! ¡Viene, viene, viene, viene! Está al lado Está al lado Pensaba que venía por el otro pasillo El Pro Vida ¿Dónde está? Claro, yo diciendo ¿Por qué no se me recupera la vida? Así que, claro Normal Claro, ahorita mate Venga, Ada ¡Woo! ¿Dónde está? Es que no tengo, no tengo álbum lo de aquí ¡Mírale, mírale! ¡Toma! ¡Ni, ni, 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 chu, ni, guan, ni na! ¡Hala! ¡Tolingui! Venga, otra más Venga, vete para acá ¡No! Casi le doy, eh Casi le doy Pero, pero vete de aquí, por favor ¡Vamos! ¿Dónde está? Joder, está a puntito de morir ¿A que me mata? ¿A que me mata, tío? Puto pesado Puto pesado He pesado, tío Le queda nada ¿Dónde está? Si estaba al lado Tú, pero ¿Lo ves normal? ¡No! ¡No me lo puedo creer! No me lo puedo creer ¡No me lo puedo creer! No me lo puedo creer, tío Me va a matar por nada Me va a matar ¡No me lo puedo creer! ¡Si está manada! ¡Vamos, corre! ¡A que me pilla! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Me pica el ojo! ¡Es que no puedo tocar el fuego! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tengo que pillarle por el otro pasillo O sea, al contrario ¡No! ¡Sí, claro! ¡Sí, está quemando todo! ¿Me quieres dejar en paz? Es que le oigo aquí Y luego allí Me vuelvo loco, tío ¡Toma! ¡Sube! Es que encima me pego unos sustos ¡Para, para! ¡Vale! ¡Le he dado! ¡¿Qué?! Vale, le puedo pilla, le puedo pilla, le puedo pilla ¡Míralo ahí, míralo ahí! ¡Woo! ¡Te pillé! ¡Otra vez! ¡Queda nada! ¡Queda nada, chicos! ¡Queda nada, chicos! ¡Woo! ¡Toma! ¡Toma! Houston, tenemos un problema Teníamos un problema Ya no Ya no hay problemas ¡Qué gusto! ¡No, si me tiene que dar un susto justo a mente al final también! ¡Y si me haDo! ¡Ya no hay que dar un susto justo a mente al fin! ¡Que se me ve! ¡Quandas las que se encuentren! Miren una banda de pintados todos eh Miren una banda de pintados Y que es la última Vale chicos pues The Fury ha muerto Uniforme fuego Que se joda Y tengo su uniforme A ver como es su uniforme Como sea caca Fuego Pues no te creas que es muy bonito eh Es como el de The Pain Igual Parecido Pero uno es amarillo y otro es Otro es rojo Pero bueno Yo me quedo con el de musgo Que es el más bonito Es el que me recupera lo que es la energía Y ya está Y yo me quedo feliz Y nada chicos Espero que os haya gustado el capítulo Lo he pasado bastante mal con este boss Yo pensaba que lo iba a pasar pues mejor Pensaba que me lo iba a cargar antes Pero parece ser que no eh O sea el maldito El maldito The Fury Tenía unos huevos gordos O sea Se le miraba la pinza Y no sabía que hacer Me venía de un lado Me venía de otro Le oía por caminar por un pasillo Y luego le oía por el otro Me volvía loco Me volvía loco Pero bueno ya No le hemos cargado Y nada Espero que os haya gustado el capítulo Si os ha gustado Dadle un like Y compartid el vídeo Para que llegue más gente Y formemos una family Mucho más grande Y nada chicos Pues hasta el próximo capítulo Muchos abrazos Muchos besitos Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós